13 con 15 minutos, vamos a establecer contacto a continuación con el concejal, el profesor Pablo Sargentoni, concejal de la Ciudad de las Varillas. Bueno, lo saludamos a Pablo en primer momento. ¿Cómo andás, Pablo? ¿Qué tal? Buenos días, Andrea. ¿Cómo te vas? Bueno, aquí estamos, ¿no? Estoy trabajando, como me preguntaba, no te quería comentar que se están haciendo unos módulos alimentarios y los alimenticios se están preparando, bueno, dentro del marco de todas las actividades a partir de la emergencia sanitaria y económica que estamos viviendo como país. Te quería preguntar en relación a ese tema, ayer vi que en lo que denominamos la Municipalidad Vieja aquí en las Varillas, ustedes se reunieron porque ahí están recetando donaciones. Sí, ahí lo que se está haciendo es, por el tema de la cuarentena, que no se genere mucha circulación, se va a buscar donde nosotros tenemos un registro telefónico, las donaciones, para poder agilizar un poquito más y que no tengamos gente dando vuelta. Eso es lo que se está tratando de organizar en ese sentido porque, bueno, sabemos que todos quieren colaborar, hay muy buenas intenciones, pero la idea también es respetar los protocolos y, bueno, hacer las cosas bien. Claro, bien, bien. Sí, lo que menos hay que hacer es generar algo para que haya movimiento de gente. Exactamente. Por eso ahí lo que se hace es, bueno, se están preparando con las distintas personas que somos parte del gobierno, que de alguna manera tenemos un poco esa libertad y responsabilidad para poder hacer actividades que otros ciudadanos no lo pueden hacer, pero bueno, se está organizando. Ya se trabajó, bueno, con todas las medidas correspondientes de higiene que tienen que ver, bueno, con precaución, guantes, barbijo y, bueno, después en su momento parte de lo que es la Dirección de Acción Social seguirá la distribución de esta mercadería. Bueno, te pregunto, Pablo, aprovecho este diálogo para hablar de ese tema. Estamos en emergencia sanitaria y ya se están presentando inconvenientes dentro de lo que es la emergencia económica, la falta de dinero. La gente que trabaja de changa, la gente que trabaja y gana su dinero para el día no puede trabajar. ¿Cómo están viendo ustedes esta situación aquí en las varillas? Sí, bueno, mirá, Andrés, una realidad del país, se están por anunciar, se han anunciado un par de medidas que tienen que ver específicamente con este sector, que voy a decir que es mucho más, porque va desde monotributistas, comerciantes, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y sí, nosotros acá también lo estamos previendo de alguna manera, va a haber algunas modificaciones en tema presupuesto, que se va a tratar esta noche en el Consejo Liberante, acá en una audiencia virtual. Y sí, seguramente se van a ir ajustando muchas instancias, bueno, que tienen que ver con nuestra herramienta de financiamiento, el presupuesto, y a partir de eso, bueno, trabajarlo en coordinación con las medidas que se pueda dar de la Nación, con los anuncios y las medidas que puede tomar la provincia para poder llevar adelante esta situación, por eso tú dije que es una crisis sanitaria y también en términos económicos, ¿no? Bueno, en relación a eso, mira, tenía dos noticias hoy. El Papa Francisco, que hizo un llamamiento a los empresarios y les habló que es una etapa de acogimiento, es decir, de acompañar, ayudar al pueblo trabajador. Y la otra noticia, tengo la noticia del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que permite que la gente suspenda directamente a los trabajadores, no les pague el sueldo, por cuatro meses. Esto es en Brasil. Sí, 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 estamos viviendo una situación que pone todo el sistema a patas arriba, porque no es solamente una cuestión de salud, acá hay que repensar y diseñar toda una economía en el marco de lo planificado. Lo de Bolsonaro no es para asombrarse, porque sabemos ya de sus ideas, de sus posturas, ¿no? Es decir, lo que ha demostrado esta crisis es que los países en los cuales no hay Estado, donde no hay planificación, donde no hay prevención, esto sigue, ¿no es cierto? Es decir, ha demostrado, ¿no? De alguna manera, el sistema en términos de economía de mercado pura y exclusivamente no da resultado. Es decir, que nos va a obligar a reflexionar como sociedad, como mundo, sobre, ¿no es cierto?, lo que viene hacia adelante, sobre los sistemas políticos y más de todo económicos, ¿no? Sí, seguramente. Hay tanta gente que, por ejemplo, comprobaron su pasaje de ida y vuelta en compañías privadas, ¿viste?, aéreas, y ahora están varados en distintos lugares del mundo y las compañías, ya está, los dejaron allá. Sí, sí, es una situación que, bueno, viene a irrumpir toda una sociedad de consumo, ¿no?, a la que estábamos acostumbrados y que hoy por hoy implica ya el solo hecho de hacer cuarentena y de quedarse en casa y de no poder salir a visitar a un amigo, a un paseo, a comprar, es decir, hay toda una situación que se va a tener que rever, no solamente desde el sistema de salud, sino también de un sistema económico, ¿no? Me imagino, bueno, ya lo están haciendo otros países, han empezado a lo que es a imprimir dinero porque, bueno, la realidad es que no hay producción y pueden llegar a quebrar todos los sistemas productivos en el marco de nuestra economía, por eso el presidente está viendo, digamos, por un lado la cuestión sanitaria, pero también la cuestión productiva. Ni hablar que los sistemas productivos, ¿viste?, con la globalización se acentuó de esta manera, de producir en un lado, traer el insumo de miles de kilómetros en otro, y eso está todo varado ahora, está todo terminado. Sí, es una cadena que se corta en este sentido y que, bueno, que también nos obliga, como te decía recién, a reflexionar no solamente en términos de sistema económico, sino también en términos, si se quiere, ecológicos, porque todas estas situaciones que se van dando en el mundo a raíz de virus que surgen, de enfermedades, siempre están asociadas con manipulaciones productivas, ¿no?, sobre todo, todo lo que tienen que ver con la agricultura, con el mundo de la ganadería, es decir, que no surgen de por sí, surgen también a partir de esto, ¿no?, de que está todo trastocado el sistema productivo que impacta muchas veces en lo que es el medio ambiente. Nosotros los podemos ver en países como el nuestro, que todo lo que es la producción agropecuaria a partir de lo que es lo que es la siembra intensiva, la utilización de herbicidas, etcétera, etcétera, también son situaciones que a futuro nos pueden llegar hasta de problemas muy graves. Pablo, ¿has mantenido reuniones con representantes o referentes de sindicatos, así, digamos, para escuchar lo que dice el pueblo trabajador? Bueno, a mí se está trabajando a través del Consejo Consultivo y también, de alguna manera, el Ejecutivo, ¿no?, han tenido reuniones, es decir, permanentemente, es decir, que estamos en actividad en las 24 horas, es decir, hay una situación de seguridad, una situación, ¿no es cierto?, de sanidad y también lo laboral que, como vos decís, que también a través del Consejo Consultivo y, bueno, se va a ir trabajando también en lo que va a correr toda esta semana en el aspecto económico-financiero que va a empezar a gravitar, ¿no?, en nuestra ciudad como está gravitando en el país. Así es. ¿Cómo piensan seguir trabajando desde el Consejo Deliberante, teniendo en cuenta, viste, que hay que acentuar las medidas todavía de aislamiento? Sí, vamos a ver, vamos a reunirnos también, queremos que la oposición sea parte, ¿no?, de todo esto y la idea es, si bien se necesitan herramientas para ir modificando, ¿no?, haciendo modificaciones en lo que es, por ejemplo, presupuesto o ordenanzas, que son herramientas que necesita el Ejecutivo, ¿no?, la parte legal para poder trabajar, lo vamos a ir viendo sobre la marcha, si hay una situación que esto se agrava, posiblemente se comiencen a rever el tema de las tareas legislativas. Bien. ¿Están paso a paso, como todos? Sí, porque, bueno, hay una realidad concreta. Había recién escuchado una nota en Italia donde hay contradicciones de decretos que salen a nivel nacional, municipalidades que hacen otra cosa. Es decir, creo que a nosotros, como país, si uno compara con otras realidades en el mundo y a partir de los recursos que tenemos, ¿no?, creo que se han ido tomando medidas acertadas hasta el momento. Por supuesto, esto se sale en función de lo que escuchamos a diario, ¿no?, en los medios. Esto no es trabajo solamente de un gobierno, es trabajo de la sociedad en su conjunto. Sí, lo estamos viendo, ¿viste? A nivel nacional, por lo menos, estamos viendo que están, sin importar los partidos políticos, están trabajando todos con el mismo objetivo y están acompañando las medidas que está tomando Alberto Fernández. Los países que han tenido resultados buenos, es decir, más allá de una cuestión económica, ¿no?, países del primer mundo, hubieron dos cosas fundamentales que un poco el orden y la disciplina, es decir, son fundamentales en estos casos, ¿no?, es decir, si nosotros no cumplimos con todo lo que se plantea desde la cuarentena, esta medida que tenemos hoy por hoy, que es la herramienta que hay porque no tenemos para hacer test permanentemente como si se dice en China u otro país, es decir, ahí vamos a estar complicados en ese sentido. Y bueno, es un poco, lo que vos decías, es un poco el día a día. El día a día. ¿Tú estuviste por el hospital? No, nosotros tratamos de no estar en una sola área de trabajo para no... Para no estar dando vuelta también, sí, es lo mismo. Exactamente, es decir, gente que se está abocando al hospital, gente que trabaja en la dirección de atención social, hay áreas que se han cerrado, como ya se sabe, es decir, bueno, la idea es tratar de contener lo mejor posible esta situación. Bueno, te agradezco, Pablo, también por el contacto. No, gracias a vos, Andrea. Bueno, y estamos informándole a la gente, el que quiera entonces hacer donaciones, todavía está a tiempo, ¿se comunica? Sí, hay un teléfono que se están publicitando, bueno, se contactan y desde el municipio vamos y, bueno, retiramos lo que se va a donar. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Pablo. Muchísimas gracias, Andrea. El concejal Pablo Sargentoni, concejal del oficialismo, quien nos hablaba también de esta manera de trabajo, con solidaridad que se está implementando en la ciudad de Las Barillas. No hay que ir a llevar la donación, sino que hay que comunicarse con números telefónicos, de los concejales, con números de personas cercanas a la gestión de Mauro Daniele y el que pueda realizar también esta donación, se alman bolsones y se entregan a las personas, a las familias que más están necesitando de esta colaboración.